Lo primero es recordar que este es un país inequitativo, el segundo más inequitativo de América Latina y donde más se ve esa vergüenza es en el campo colombiano. El 40% de nuestros campesinos están en la pobreza y el 28% en la miseria. Por supuesto la escolaridad, el alfabetismo, las condiciones de seguridad social son casi inexistentes. Ahí están además los orígenes del conflicto armado que hemos logrado parar. La gran responsabilidad es la reforma rural integral para orientar los recursos desperdiciados en esa guerra inútil durante medio siglo hacia la reivindicación del campo colombiano, no sólo para hacer justicia con los campesinos más pobres, que son nuestros abuelos, sino para garantizar que el país sea competitivo, productivo, exportador, vigoroso y sea despensa para el mundo. Tuvimos una muy buena jornada con el senador Roy Barreras, una gran cantidad de preguntas sobre la economía, las relaciones internacionales, el tema de los acuerdos con las FARC y bueno, la idea es continuar esta semana presidencial.